Imprevisible, de temperamento incendiario y cambiante, Donald Trump es el elemento inestable que puede hacer saltar por los aires la cumbre de la OTAN que comienza este miércoles en Bruselas. Antes incluso de tomar tierra en la capital belga, el presidente estadounidense ya había preparado el terreno con sus tuits. Muchos países, dice Trump, no solo no cumplen con su contribución a la OTAN del 2%, sino que además han delinquido al no pagar durante muchos años. ¿Van a reembolsar a Estados Unidos? Se pregunta. De viva voz, el jefe de la Casa Blanca ha llegado incluso a decir que reunirse con Putin el lunes en Helsinki va a ser más sencillo que hacerlo con sus aliados de la OTAN. Nosotros pagamos demasiado y ellos demasiado poco, pero vamos a solucionarlo. Así que por un lado tengo la OTAN, por otro tengo el Reino Unido, que anda un poco revuelto, y por último a Putin. Y francamente, Putin va a ser lo más fácil de todo, ¿quién lo hubiera imaginado? Un comportamiento que exaspera y mucho en el viejo continente. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, no se ha mordido la lengua. Queridos Estados Unidos, apreciad a vuestros aliados porque no tenéis tantos. Y querida Europa, gasta más en tu defensa porque todos respetan a un aliado que está bien preparado y equipado. El dinero es importante, pero la solidaridad lo es aún más. Una quincena de países miembros de la OTAN no cumplen con el famoso 2%, pero unos cuantos, entre ellos Alemania, Canadá, Italia, Bélgica y España, ni siquiera llegan al 1,4%. La batalla de cifras podría hacer naufragar la cumbre. Incluso se baraja la posibilidad de una anulación de las maniobras Trident Juncture del próximo otoño en Noruega. Unos ejercicios militares que van a ser los más importantes realizados por la OTAN desde el final de la Guerra Fría, pero cuya suspensión podría pedir Trump, con el pretexto de que van a costar muy caros y que además Rusia podría considerarlos una amenaza y una afrenta. Así las cosas, aunque responsables de la alianza dicen que todo en la cumbre está previsto, lo cierto es que nada está garantizado, en especial el estado de ánimo de Donald Trump.